Hola, ¿qué tal? Bueno, ya me conocen. Mi nombre es Marcelo Moreno, acá está el CELU 155 140 80 42 011, adelante sí, me escriben desde el interior. Si me mandan un texto, me quieren consultar, lo que sea, no problema. Bien, les voy a contar sobre las clases que doy sobre meditación y movimiento. Estas son técnicas, lo que vendría a ser llamado gimnasia blanda, como el Tai Chi, por ejemplo, en la que se hacen técnicas sobre todo posturales, se trabaja sobre todo de pie, trabajando lo que es Qigong, que vendría a ser Qigong, técnicas de Tai Chi también. Y formas, formas son una combinación de movimientos secuenciales, como si fuera un boxeo, unas técnicas de combate, pero encadenadas, muy suaves, lo que se ve, por ejemplo, en las películas a veces de acción, en China, que pasan por una plaza y están todos los viejitos moviéndose y se lento, bueno, eso es Tai Chi. Entonces, eso es una parte muy importante de esta clase de meditación y movimiento, que a través de estas técnicas, a través de Tai Chi, a través de Qigong, a través de estas formas, lo que se busca es que la persona desarrolle una tenka de meditación, pero en movimiento. Meditación es estar aquí, ahora, por qué, cuándo. O sea, cómo estoy, a dónde quiero llegar, qué estoy haciendo para llegar ahí, cómo me siento en este momento, qué estoy haciendo. Estar despierto, como le decía el Buda, no el Buda, el despierto, ¿no? Estar despierto. Para eso sirven estas clases de meditación y movimiento. Estar despierto, ahora, durante la clase, no, en todo momento. Por eso, estas técnicas de meditación son en movimiento. Porque si llegás a desarrollar una técnica de meditación estando quieto, y no la podés llevar después al movimiento, al estar, estar comiendo y estar consciente, estar lavando la ropa, estar consciente, estar caminando por la calle y estar consciente, realmente no te sirve. Te sirve estar consciente en todo momento. Y estas clases de meditación en movimiento son para eso. Movimiento estando consciente. Forma estando consciente. Tai Chi, Qigong. Las clases son de una hora. Son con ropa cómoda. No es necesario tener una ropa en especial. Podés estar en jean, en zapatillas, lo que sea. Porque la idea es desarrollar la meditación en movimiento en todo momento, en todo lugar. Cualquier consulta que tengas, no hay problema. Ahí ya sabes mi celu. Mi página de internet www.infomarcelomoreno.jimdo.com www.infomarcelomoreno.jimdo.com Nos juntamos, charlamos, probás de qué se trata y si te interesa, seguís. Muchas gracias.